Hola, estoy aquí de nuevo jugando Plantas vs Zombies 2 Y bueno, ya terminamos el salvaje oeste Así que vámonos directamente a Cuevas Congeladas Por fin, un mundo nuevo, en serio Un mundo que se siente realmente nuevo Bueno, vamos a entrar de una vez Porque entre más rápido hagamos esto, pues mejor, la verdad Así que, bueno, vamos a ver que nos dice Dave Uff, a ver, brrrr Esto está más frío que un oso polar comiéndose un helado Este Dave Eh, sí, parece que hemos llegado a las cuevas congeladas ¿Llejamos tan atrás en la historia que llegamos a la prehistoria? Oye, sí, es cierto, nos fuimos más atrás aún A ver, por supuesto que es un momento histórico, usuario Dave Pero lo más importante Mis sensores indican que hay una banquiza en el patio Los datos sugieren que bloqueará tanto a plantas como a zombies Aunque mi predicción es que los zombies hambrientos llegarán a sortearla No te preocupes, plantaremos con astucia y dejaremos helados a esos zombies Muy bien Ok, aquí tenemos a los zombies más básicos Así que, bueno Eh, ok Se supone que aquí ya se empiezan a congelar las plantas Así que Bueno, ah, también hay que tener en claro Que aquí las plantas de hielo no nos van a servir No, no nos van a servir Porque aquí los zombies están abrigados Y están protegidos contra el frío Así que no nos va a servir ni la lechuga Ni cualquiera otra de las plantas que congele Así que, bueno, hay que olvidarse de eso En fin, voy a usar aquí la boca de dragón Así que, bueno, en teoría debería calentar Pero no estoy seguro Eh, recuerdo que una vez lo intenté Y no, no pasó nada Así que, bueno Eh, bueno, voy a poner este Así Y bueno, si mal no recuerdo Esos cubos de ahí Esos que tienen la El símbolo del dedo apuntando hacia abajo Y otro hacia arriba Es donde se van a mover los zombies Y llegan a pisarlos O sea, se van a mover hacia un lado Se van a deslizar Y es que, en serio, eh En serio Ya hace mucho que no jugaba este Estos niveles, de veras A ver Esto no debería atravesar, o sí Bueno, por precaución voy a dejar eso ahí A ver qué es lo que pasa Venga Oh, sí, atravesó la nuez Sí Era, era Bueno, no sé si decirlo Si Era de esperarse o algo así Porque Bueno, quién sabe Ok, vamos a Descongelar estas nueces A ver si nos ayudan Ok, debería calentar El bocadragón O sea, debería Porque es una planta que escupe fuego Así que Debería Como les digo Muy bien No deberíamos preocuparnos De las partes de arriba Las que tienen Bloques de hielo Donde se deslizan los zombies Porque Pues Los empujan hacia un lado Bueno, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, se resbalan Pero Bueno Ya Ya cállate Frank Ya Ok Como va a ser el primer nivel Pues Es bastante sencillito Simplemente pues Vamos a Mejorar aquí la defensa O sea, colocar aquí las Las Pincho hierbas Y solitos van a irse Muriendo poquito a poquito Hasta que Se acaben Muy bien Pues nada Del otro mundo Lo único Nuevo son las Las plataformas esas De hielo Donde se deslizan Y también Supuestamente Hay Como Ventiscas o O brisa helada Y congela las plantas Eso es lo nuevo De este mundo La verdad es que Está bastante bien Pero Como son los primeros niveles Pues no se va a ver Nada de eso Bueno Al menos es Es lo que pienso Oye No me había fijado Que la nuez Está a nivel 3 No lo recordaba En serio Pensé que estaba a nivel 2 A lo mucho Muy bien Oye Está el acelerador Y van muy lento Es que Si se nota el lag ¿Verdad? Se nota mucho el lag Muy bien Muy bien Ya tengo 3 nutrientes Vamos Vamos Acelérenle Acelérenle Muévanse Vaya Esto si va a tomar tiempo Y eso que está El acelerador En serio Está Activado El acelerador Y se mueve Muy lento En serio Y eso si Cuando estemos En los últimos niveles Van a estar Moviditos Moviditos Eso es lo más seguro Porque así son Estos juegos En serio Así son O sea Al principio Te lo ponen Todo muy lento Ya después A la hora de la verdad Están todos Moviditos Como de rayo Muy bien Ya llegamos a la horda Por fin Ya llené aquí Los nutrientes Oye Pensé que Tenía ya para 5 Vaya Que extraño Entonces nada más Llegó hasta 4 O como estaba la cosa No entiendo En serio No entiendo Se supone Que me habían dado Un potenciador O una mejora Mejor dicho Para Para esto Pero no Ok Vamos a hacer El nutriente Contra esto Para terminarlo De una vez Listo No sé por qué Sigo teniendo 4 puntos Para Para los nutrientes En serio No sé por qué Tengo 4 espacios En vez de 5 Supongo que el 5 Lo tendría que pagar Con dinero real ¿Verdad? Ay no puede ser Papa caliente Plántelo en un bloque De hielo Y fúndelo Ok Vamos a ver Que nos dice El tronco de viaje Oh Una piñata De lo más curioso Mira tiene Un Una cabeza De dientes De sable Oye Ese Esa piel de dientes De sable Está bastante curiosa Está como que Muy ancha Oye Es que si se nota Mucho el lag Glosella eléctrica O sea Me das Otra vez Semillas O cartas Para una planta Que no tengo ¿Verdad? Claro Claro Muy bien Vamos al siguiente nivel No nos va a dar Nada más Así que Bueno Estos anuncios Vamos Siguiente nivel Siguiente nivel Vamos Esto ya está Yendo con mucho lag A ver No mires Penny Pero esas plantas Se estropearon Por el hielo Son los vientos Gélidos Andale Eso es lo que les decía Eso es lo que va a congelar A nuestras plantas A ver Son los vientos gélidos De esta época Inmovilizaron A las plantas Sugiero que Llamemos a Papa caliente Puede fundir Esos bloques De hielo Esa idea Me parece Cálidamente Estupenda Muy bien Muy bien Ahora con la Con la papa Que es obligatoria En este En este mundo Bueno Eso hasta que Consigamos La Una de las plantas Que se supone Debería dar calor Y no sé Por qué no da calor El boca de dragón Si también escupe fuego No entiendo En serio Se supone que debería Dar calor a las plantas Que estén en un radio De alcance De Cuánto era De 3x3 Verdad Ajá Si Se supone que debería ser así Pero no No sé por qué no En serio No entiendo Ya se fue Ahora si La lógica Al Al inodoro En serio Es que No tiene sentido Es una planta Que escupe fuego Debería dar calor A las plantas Pero no lo hace En serio Es que esto no tiene lógica No tiene lógica alguna De veras Pues ustedes explíquenme Por qué no No da calor El boca de dragón Siendo planta de fuego Vaya Es que en serio Esa es la lógica No tiene sentido O sea De por si No tiene sentido Un videojuego O sea Con toda la lógica Que tiene Ay ya olvídalo Olídalo Ya me estoy haciendo Mucho el tonto En serio Ya ni yo me estaba Entendiendo En serio De veras Ya ni siquiera Yo me entendía Vamos a colocar Aquí nuevamente Los Los Pincho hierbas Ay que se me olvida El nombre de estas En serio Venga Ok Eso nos van a ayudar Por el momento Ahora no deberían Congelarse los Bocadragón Pero si lo están haciendo Están congelando Muy bien Todo en orden Todo en orden Muy bien Que bueno que coloque Arriba y abajo Las pincho hierbas Porque si lo hubiese puesto En medio Ahora mismo estaría En peligro Muy bien Necesito más Bocadragones Amigos Necesito más Ay no Ya se congeló Esta de aquí arriba Muy bien Muy bien Aquí abajo Se me olvidó Excelente Aquí ya tenemos A la otra Y creo que Ya lo demás Sería Puro rellenar Con las Pincho hierbas Ok Esa de ahí Ya se congeló De plano En serio Muy bien Una aquí arriba Y una aquí abajo Vamos a terminar Esto así Tengan Desgraciados Listo Se acabó Este si fue Muy rápido Como ustedes Acaban de ver En serio El primer nivel Estuvo súper lento Y este Estuvo muy rápido En serio Fue súper rápido Oye ya terminó Una misión Y me dan Cinco gemas Digo diamantes Aquí son diamantes Es que Me confunden mucho En unos son cristales En otros son diamantes En otros son gemas Y ya En serio Se me hace Una revoltura En el cerebro Que no les puedo Ni contar De veras Muy bien Reúne 40 paquetes De plantas De semillas Ah son paquetes De semillas Por fin Sé su nombre Por fin Vaya Vengo diciéndole Cartas de plantas Desde Desde los inicios En serio Se llaman Semillas Mis datos Sugieren que Huracol Nos servirá De gran ayuda Aquí Oh Huracol Perfecto Con un soplo De aire suyo Los zombies Se quedarán Helados Y ralentizados Es un soplador En toda regla Y lo digo yo Sin ánimo De ofender Vaya ¿Podría usar Huracol? Wow Claro que sí Amigo Ahí está Huracol Excelente Es que En serio Ok Debería colocar Este aquí Ok Este es uno De los niveles Especiales Va a ser un poco Complicado Pero en fin Un poco No creo que tanto Pero ahí arriba Si va a tener que Tener mucho cuidado Muy bien Muy bien Venga Venga Aquí arriba Vamos a dejar Otra aquí arribita Una repetidora Muy bien Muy bien Ahí arriba Creo que No es necesario Que hagamos Tanto O sea Simplemente Vamos a quedarnos Así Y lo vamos a empujar Con la Huracol O sea Tranquilitos Tranquilitos No pasa nada No pasa nada Aquí no pasa nada Todo está Controlado Al 100% No se preocupen Vamos Aquí está bastante sencillito Simplemente voy a empujar A los zombies Con la huracol Así para que se vean Hasta allá Hasta Hasta la línea Mera atrás Miren así Por eso les digo Está controlado Muy bien Se acerca otro zombie De los De los fuertes Vamos a usar la huracol Y listo Ahí van para atrás Eso les digo Está controlado Esto Está más que controlado Muy bien Todo en orden Todo en orden No se preocupen Ok O sea Colocar otra Repetidora Aquí Muy bien Oye Sería bueno Que me dieras Otra No se Otras repetidoras Venga Aunque saben Que sería mejor Que me diera La pinchollero Así no No tendría que Complicarme tanto La vida Mira Por fin Me dio la pinchollero A justo la que necesitaba En serio O sea Con esa Está más que fácil El nivel En serio Si Si fueran nada más Con las Lanzaguisantes Y repetidoras Esto tardaría Un millón de años En serio Pero no Ya tenemos aquí A la pinchollero Esto nos va a servir De No va a ser De gran utilidad Miren Aquí me da otra En serio Es que Más increíble No podría ser Ok Creo que debería Colocarla ahí abajo ¿Verdad? Así se van haciendo daño Ahí mientras van subiendo Mirenlas 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 Quieren llegar hasta arriba Los zombies Quieren llegar Pero no pueden Ahí está Vamos a Empujarlas Con el oracol Que planta más útil Y no lo digo De manera sarcástica Si es útil En serio Venga Vamos Ah Se me olvidó Poner el acelerador Cierto Ya decía yo Que algo faltaba aquí Perdón Error mío Ok ok Todo está bien Todo está bien Muy bien O sea Miren como las estoy colocando Miren Miren Solitos van cayendo Vaya vaya Venga Venga Muévanse O sea No quiero Gastar aquí El nutriente Pero Creo que será recomendable Porque si no Esto se va a tardar mucho Venga Listo Si o sea Se hubiese tardado mucho En Eliminar Ese cabeza de balde En serio Hubiese Tardado un montón Oh no me había fijado El power up De ahí abajo O sea El poder ese Es de fuego O sea Estaba el de hielo Que era el normal Ahora está el de fuego O sea Es especial de este mundo ¿No? Muy bien Vamos al siguiente nivel Este es el tercero ¿Verdad? Es el tercero Venga Vamos al cuarto y último De este episodio Vamos Apresúrate Es que está yendo con mucho lag Esto en serio Vaya Ok Oh Ese que hacía Ya no me acuerdo Muy bien Yo creo que con estas plantas Serán más que suficiente Bueno Eso espero Así que vamos allá De una vez Y bueno Esa parte de ahí abajo Se me hace un poco extraña Pero en fin Supongo que no hay que Alarmarse Aún así No tengo ni idea De que es lo que me vaya a hacer Ese zombie Así que debo estar preparado Para cuando llegue Vamos Muy bien Hasta que se me Hasta que me acuerdo De poner el acelerador En serio De acuerdo Vamos a colocar este Aquí Y vamos a colocar aquí La La pincho hierba En serio Es que Me encanta La pincho hierba Hasta ahora En serio Antes no la usaba Tanto en el Plantas vs zombies 1 Pero Últimamente Si la he estado usando Bastante Muy bien Muy bien Todo tranquilo Todo tranquilo No pasa nada Ok Mejor no voy a colocar Otra línea de girasoles Mejor así Con las que están Que si no Después No puedo Colocar más plantas En serio Ay ya Cállate Fran con eso Ya Perdón Perdón Que se me va la onda Y no se que decir De veras Disculpenme Muy bien Ya nada más Colocamos esta mesa aquí Y ya debería estar En teoría Pero no Tengo que cubrir todo Miren ahí está Este Ahí está Ahí está Vamos a empezar A colocar las vainas Y vamos a usar Este nutriente Con este girasol Muy bien Muy bien Ahora ya tenemos El doble Excelente Ya tenemos Una Una repetidora Curioso ¿Verdad? O sea Con Una vaina Hace un lanzagizante Con dos Vainas Hace una repetidora Con tres Parece una Tripitidora ¿Verdad que sí? Bueno Nada más estoy jugando Pero es que sí parece Vamos amigo Vamos Congélate Descongélate Venga ya Vamos Muy bien Muy bien Ya se descongeló Excelente Vaya Entonces lanza Bolas de nieve Y congela las plantas Oye pues Está bastante bien Está curioso La cancioncilla Que ponen De fondo La verdad es que Está mejor Que la del salvaje oeste O sea Me gusta más Me gusta Bueno Si me gusta O sea La del salvaje oeste No me gusta Para nada Porque me aburre Pero eso está muy bien Y sobre todo Para el Para el mundo Que es La verdad es que El sonido Está increíble Muy bien Ya me deshice De Toda esa horda Porque si era una horda Bueno es una horda Frank Es una horda Ya no me había fijado En la bandera De allá arriba En serio No me había fijado Simplemente me quedé Esperando a que Que me dieran Los soles Para colocar Las vainas Por eso no Puse atención No presté atención Míralo Como lo congela Mira 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 En serio Cada vez que lanza Una bola de nieve Termina congelada Esa pobre Esa pobre Nuestra De verdad Muy bien Muy bien Cuidado Cuidado Listo Te quedaste Con el ojo cuadrado ¿Verdad amigo? No te la esperabas Muy bien Venga Pum Listo Ya casi terminamos Ya casi Vamos a colocar Otra vaina aquí Y ya casi Ya casi Un poco más Un poco más Ahí está la vaina De cinco Excelente Ya terminamos Por fin Terminamos Bien Ay miren Me dan otra piñata En serio Ese tigre de dientes de sable Como que Le abrieron de más la boca O sea Le separaron los dientes de más O es cosa mía Es que en serio Se mira bien pirata Ese Esa piel de Tigre de dientes de sable Ok Nuevamente te vas de tacaño Oh Cebolla aturdidora Ah miren Este es el que compré El que les dije En el anterior episodio Que Había comprado Semillas para lanzachiles Y es que de veras Lo van a necesitar Para este mundo A ver ¿En qué nivel Les bloquea a lanzachiles? Necesito ver Por favor Ok Esto ya se está laggeando Escuchen Escuchen Ok Ya Ah Espera Ah Tengo Creo que mejor Ok Esto está yendo bastante mal Ya están viendo que se está buggeando Bueno yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado No me esperaba que Me pasara al siguiente nivel O sea Bueno no me fijé De hecho me puse Creo que le puse que Nos paramos al siguiente nivel Sin darme cuenta Y ya se buggeó el sonido Y se está yendo muy rápido En serio Vaya Errores que tiene mi celular De veras Es que a veces funcionan los juegos Y a veces no O sea ya no entiendo este celular No lo entiendo Ay en fin Ahí me dejan en la caja de comentarios Lo que opinan sobre el mundo Del mundo de juegos congelados No el mundo real Ay Ay Yo también estoy fallando En serio Yo también En fin Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye Mejor me despido ahora Si no Ay No No